¿Qué es la causa de Texaco en ese entonces? En Ecuador y que era un caso que tenía todo que ver con Ecuador y nada que ver con Estados Unidos. Chevron ya para cuando terminaba el juicio presentó las declaraciones juramentadas de 15 notorios abogados ecuatorianos declarando que la justicia ecuatoriana era a prueba eficaz y totalmente capaz de juzgar un juicio como este. Es todo lo contrario de lo que dice ahora, ¿no? Ahora la justicia ecuatoriana es la más corrupta y el Ecuador es un país, una dictadura, según dice Chevron, donde prácticamente está en colusión contra ellos, bueno, después de nueve años de litigar en Estados Unidos solamente para ver dónde iba a ser el juicio, obtuvimos de Chevron la promesa de que se iba a someter a la justicia ecuatoriana y que iba a acatar cualquier fallo que dicten los casos ecuatorianos. Entonces con eso en la mano regresamos al Ecuador y en marzo del 2003 entablamos la demanda. Esta demanda se demoró hasta el 2011, hasta febrero del 2011 cuando tuvimos el primer fallo, después de casi 60 inspecciones judiciales, cientos de miles de pruebas de laboratorio, de las muestras tomadas en el suelo con contaminación, la mayoría de ellas tomadas por los propios peritos de Texaco, que ojo, que lo que hacían ellos era, encontraban contaminación, pero la comparaban con un estándar súper inflado, súper subido, digamos, en Estados Unidos no se permiten más de 100 partes por millón de TPH en el ambiente. Aquí querían que soportemos 10 mil, la ley ecuatoriana dice mil, que igual es 10 veces más tolerante que la ley de Estados Unidos, que dice solo 100, pero ellos querían ponernos un estándar de 10 mil, porque según ellos en Ecuador los ecuatorianos somos más resistentes a la contaminación al parecer. Bueno, al juez obviamente no le comenzaron esos argumentos y encontró que la contaminación que estaba demostrada en el expediente que existía en la Amazonía era de responsabilidad de Chevron por haberse fusionado con Texaco y la condenó a varias medidas de reparación, no solamente del suelo contaminado, sino de las aguas subterráneas, de aguas superficiales, flora, fauna, también un plan de recuperación cultural que pretende que las comunidades que hayan perdido todas sus instituciones culturales, como hablábamos hace un momento, que están en la selva, en su biblioteca y todo, traten de recuperar sus costumbres, para que los cofanes no vuelvan a comprar latas de atún, sino que pesquen, para que ya no tengan la gorra al revés, sino sus costumbres ancestrales, porque asustieron una culturización terrible, gracias a que los técnicos de Chevron les daban alcohol, les enseñaban la buena vida en teoría, pero lo que hicieron fue destruir varias culturas. Bueno, esos son los temas que trata la sentencia y en su condena, la apelación, la sala única de la Corte Constitucional de Sucumbres ratificó en todas sus partes la sentencia, corrigió un par de errores mínimos, irrelevantes, pero en toda su parte principal, toda la condena fue reafirmada. Chevron obviamente puso recurso de casación y estamos esperando que la Corte Nacional resuelva eso, y eso esperamos en los próximos meses, porque ya es la última carta que tiene Chevron en la justicia ecuatoriana para jugarse. Sí, excepcionalmente se admite un recurso constitucional por violación de derechos fundamentales, que sería muy irónico si Chevron llega a poner eso, pero ninguno de estos recursos puede impedir la ejecución de la sentencia. De hecho, la casación misma en la que estamos ahora no la impide, y por eso es que estamos alrededor del mundo buscando todos los activos que tiene Chevron para apropiarnos de ellos. ¿Y qué opinás del fallo de la Corte Suprema respecto de eso? Nefasto. Como dijimos en comunicados de prensa, lo respeto, más no lo comparto. Y lo respeto por muy poquito, ¿por qué? O sea, por de dónde viene, porque en su argumentación me parece que lleva al trasto todos los derechos fundamentales de todas las luchas sociales. Jamás ningún pueblo, ninguna comunidad, ninguna persona va a poder demandar a una empresa multinacional por estos hechos, porque debido a la estructura corporativa en la que funcionan estas empresas va a ser imposible ejecutar el fallo como argumento, como el que expuso la procuradora Gil, de que las subsidiarias no han tenido la oportunidad de defenderse. En este caso, el juez ecuatoriano encontró que todas estas empresas argentinas y las filiales de Chevron, que son 100% de su propiedad, constituían una unidad patrimonial, y por eso decretó el embargo sobre los bienes que están en Colombia, en Argentina, y en donde sea que se encuentren. Porque fue la propia Chevron quien declaró, ante las autoridades de su propio país, Estados Unidos, que todas estas empresas son de su propiedad absoluta, no es ni siquiera compartida. Lo cual se contradice totalmente con lo que falló la Corte Suprema, que dice que Chevron no es Chevron. Un recurso de reposición, basado, te contaba en que la Corte Suprema ha malinterpretado o no ha leído bien la sentencia del juez ecuatoriano que sí analiza el tema del levantamiento del velo societario y de la unidad patrimonial de Chevron y sus subsidiarias.